Señor de los ejércitos, si es cierto que puedes ver la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, si me dieras un hijo varón, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y sobre su cabeza no pasará navaja. Traigo un mensaje de Dios para ti, Eli. Yo te elegí de entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel? Por eso el Señor Dios de Israel dice En verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora, ha dicho el Señor, nunca haga yo tal cosa. No, por favor. Porque yo honraré a aquellos que me honran, pero despreciaré a los que me desprecian. Todavía creen que esa arca y ese Dios los protegerá. ¡Huyan! ¡Vienen los filisteos! ¡Huyan! Tomaron el arca de la alianza. Los van a matar a todos. ¡Avisan a la gente! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Ahí vienen! ¡Ya llegaron! ¡Huyan! 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 Entonces, está confirmado, todos los soldados de los campamentos están enfermos. ¿Y cuál es la explicación? ¿Están enfermos de qué? ¿Cómo es posible que una misma enfermedad haya afectado al ejército entero? ¡El arca de Dios está aquí! ¡Vayan! ¡Anúncienlo por la ciudad! ¡Vayan! ¡Todos! ¡Vayan! ¡Vayan! Preparen todo para el ataque. ¡Gracias!